Problemas donde están implicadas ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, el cuadrado de un número menos el cuadrado de un número menos su cuadruple es cero. ¿Qué número es? Lo primero es reconocer las expresiones algebraicas del enunciado. Hay que traducir de castellano al hebraico que es con las x. El cuadrado de un número, ¿cómo se representa? x al cuadrado menos el cuadruple de un número ¿Qué es el cuadruple de un número? Elevado a 4 no es. 4x es el símbolo igual cero. Es decir x al cuadrado menos 4x es igual a cero. Esta es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuación de segundo grado incompleta? Sacando factor común. ¿Vale? A ver Lorena puedes poner esto y ahora aquí ¿qué haces? Se saca factor común x y ahora para convencerte de que esto es igual que esto voy a hacer esto x por x x cuadrado menos 4 por x es lo mismo. sacar factor común es ver que hay de común entre esto y esto y lo que hay de común es la x entonces yo puedo escribir x cuadrado menos 4x como x que es el factor común por lo que me sobra en cada término. esta expresión es equivalente a esta. ¿Por qué me sirve para solucionar esta ecuación de segundo grado? Porque si multiplico dos números y me da cero tiene que ser porque uno de los dos números sea cero es decir es cierto que si x es cero me queda cero por cero menos 4 cero por menos 4 que es cero o que el otro factor que es x menos 4 es cero. si x menos 4 es cero x es igual a 4 si x es 4 me queda 4 por 4 menos 4 cero 4 por cero cero por tanto este problema lo resuelven dos números el cero y el cuatro es decir que tiene dos soluciones otro problema que me voy a inventar así rápidamente pero aquí nos va a dar una completa venga vamos al lío ¿puedo borrar? va a ser muy parecido a este pero nos va a dar una ecuación de segundo grado completa el cuadrado de un número menos perdón más su doble da 3 ¿qué número es? primero traduzco el cuadrado de un número x cuadrado más su doble el doble de un número es 2x da igual a 3 por tanto me queda esta ecuación x cuadrado más 2x igual a 3 ¿qué puedo hacer ahí? pasar el 3 restando y me queda una ecuación de segundo grado completa identifico a ¿cuánto vale a? 1 ¿cuánto vale b? 2x Valeria no te veo escribiendo vamos ¿cuánto vale c? y ahora la fórmula es voy a poner un cuadrito menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a es decir menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es menos 3 ojo con este signo partido 2 por 1 ahora opero menos 2 menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 y ahora cuidado que esta es una de las mayores razones de error menos por menos más 4 por 3 12 partido 2 me queda menos 2 más menos raíz de 12 más 4 16 partido 2 raíz de 16 es 4 menos 2 más menos 4 partido 2 y de aquí me sale menos 2 más 4 partido 2 y menos 2 menos 4 partido 2 menos 2 más 4 es 2 partido 2 1 y menos 2 menos 4 es menos 6 partido 2 menos 3 por tanto las soluciones son 1 y menos 3 estos son muy muy fáciles ahora vamos a hacer algunos que tengan productos notables pero mañana me tenéis que traer eso ¿puedo? ¿puedo o no puedo? si esto te sirve a ti sobre todo esto que vamos a hacer ahora me lo voy a inventar me lo voy a inventar también lo voy no bueno todo tío Gracias por ver el video